Oye yo Jaime, vamos a comer arepitas con queso Y donde vamos hombre, vamos donde las areperas Las mujeres de mi pueblo hoy triunfan a la carrera Montaron un buen negocio, se volvieron areperas Es un negocio redondo, se volvió tan popular Que a todas las chicas del mundo ya les dio por arepear Que a todas las chicas del mundo ya les dio por arepear Venden arepas con queso, con mielita y con buen coco Y yo por la arepa de ella ya me estoy volviendo loco Arepean en Tailandia, en Colombia y Nueva York También arepean en México, Argentina y Ecuador También arepean en México, Argentina y Ecuador Y el caso es que mi mujer, a mí me está preocupando Con la vecina del frente se mantienen arepeando Paradas en las esquinas, con el fogón bien prendido Atienden a la clientela y a mí me echan al olvido Oye mi doña, si tienes la arepita caliente Ay sí, pero no me la toques Eh Oiga mami, y también tienes la arepita que suda La arepa eran muy esquivas, son mujeres de renombre No les gusta que la arepa se la manuse en los hombres Eso me dijo Patricia y así me dijo Daniela No me manuse la arepa que se ahuyenta la clientela No me manuse la arepa que se ahuyenta la clientela Ayer me encontré a mi novia arepeando con Leonor Vendían arepas con queso, con mielita y con jamón Ya con esta me despido y les dejo mi canción Y que sigan arepeando y no pierdan la tradición La arepa tiene un perlo